Queridas, queridos amigos, todos aquí me tenéis, en mi salsa, cantando, ensayando, grabando mi nuevo disco de amor y desamor. Y una gran parte de ese disco está acompañado nada más y nada menos que por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Os va a entusiasmar, os va a gustar muchísimo. Y bueno, dirige Fernando Velázquez, que es maravilloso arreglador, y yo sé que os va a gustar muchísimo. Nos vemos. El cantante Rafael se lanza a la conquista del público joven con un nuevo trabajo recopilatorio. Yo quiero que en vez de que vayan al baúl de los recuerdos de la abuelita a sacar los discos antiguos, los tengan regrabados otra vez por mí. Son los 15 grandes éxitos de Rafael con el sonido de hoy, recuperados de festivales de música indie como El Sonorama. Después de los deportes, lo vemos y lo escuchamos. De amor y desamor. Es el nuevo trabajo de Rafael, en el que podemos escuchar 15 de sus grandes éxitos regrabados. Un disco con el que quiere conquistar al público joven. Con él les dejamos hasta mañana. Que pasen una buena tarde. Adiós. Llenó en la sala de prensa para la presentación del último disco de Rafael. Son sus canciones de siempre, pero las ha grabado de nuevo para ellos. Es el público de Sonorama a los jóvenes con los que dice pasó una gran noche. No le extraña triunfar entre los modernos. No, porque indie es independiente. Es lo que ha sido toda mi vida. Lo que ha sido y soy. Totalmente independiente. Yo siempre hago lo que yo quiero hacer, no lo que me mandan. Lo que le ha dado la gana ahora es modernizar sin desvirtuar, con mejor sonido y la sinfónica de RTVE en algunos temas. No solo el público joven le da su reconocimiento. Sus compañeros indies también. Creo que tiene una actitud muy rock. Incluso glam. Es espectáculo. Miss Cafeína, Niños Mutantes o Iván Ferreiro se declaran rafaelistas en la promoción del nuevo disco. Para el próximo trabajo quiere grabar temas de jóvenes compositores. No ya porque sean jóvenes, sino porque son nuevos, que me ven de otra manera, que pueda yo cantar canciones diferentes a las que canto. Siempre sin dejar de ser yo. Dejar de ser aquel a sus 71 años no está en sus planes. Yo de verdad que lo olvidé. Son cosas propias del amor. Que las decimos sin querer. Olvida, olvida. No tiene importancia.